El presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para el ejercicio 2023 asciende a algo más de 405 millones de euros, lo que significa un decrecimiento de 42 millones de euros, dado que el presupuesto del 2022 fueron 447 millones de euros. Me gustaría resaltar cuatro aspectos fundamentales que pueden explicarlo. En primer lugar, ya no hay cobro por deuda histórica de la Generalitat Valenciana. El último pago, la última anualidad recibida fue en el año 2022, 26 millones de euros, y por lo tanto en el presupuesto del 2023 no van a haber ingresos por deuda histórica. En segundo lugar, tampoco van a haber ingresos para el cumplimiento de la amortización del Plan de Inversiones 1995-2001, por lo tanto el último pago efectuado de 54 millones de euros estuvo recogido en el presupuesto del 2022 y tampoco figura en el presupuesto del 2023. En tercer lugar, y muy importante, es que el capítulo 1 de la Universidad, lo que hace referencia a gastos de personal, asciende a 230 millones de euros. Aquí hay una variación de más de 15 millones y medio de euros en comparación con el presupuesto 2022, y significar gran esfuerzo que tiene que hacer la Universidad para hacer frente a todo el tipo de complementos, retribuciones, etc., que viene arrastrando el capítulo 1 de personal. Y en cuarto lugar, y también muy importante, es que el capítulo segundo, el de gastos de funcionamientos ordinarios, sufre un incremento por exceso del pago de la energía eléctrica, en particular de la luz, de un 115%. Ya en el 2022 tuvimos que dotar más 7 millones de euros, y esa previsión la tenemos que contemplar también en el ejercicio 2023. Por lo tanto, si el capítulo 1 crece por un deslizamiento normativo, algo más de 15 millones y medio de euros, el capítulo 2 también crece a 6 millones de euros, por lo tanto la Universidad tiene que hacer frente a casi 24 millones de euros sin hacer absolutamente nada. No obstante, desde la Universidad Politécnica de Valencia garantizamos todos los complementos retributivos a la plantilla, garantizamos que no va a haber ningún tipo de recortes, seguimos trabajando con las organizaciones sindicales para el mantenimiento del estatus quo actual, y es muy importante por nuestra parte que tanto el PDI, el alumnado, como el personal de administración y servicios, sea consciente de que nos encontramos en una institución que es un referente nacional e internacional en materia de investigación, innovación y transferencia de conocimiento. ¡Gracias!